Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados, mi nombre es Patricia Larroces, soy terapeuta holística y maestra de Recuerdos Acá, chicos, y estamos en el capítulo 468, la vamos a recibir, hoy seguimos con España, ¿sí? Recién estuvimos con un chico hijo mío, ay, chico sabía, me sale, este, mirá, mirá cómo viene, este, con Javier Pedro, y bueno, y ahora nos vamos a presentar a Arenia Quetzal, ella nos viene a hablar sobre técnica, nueva era, akash, agora y aural. Arenia es, hace neuropsicología, bio, neuroemoción, constelaciones familiares, técnicas, nueva era para activación del potencial humano, es canalizadora de akash, agora y aural y de registros akashicos. Hola, Arenia, súper bienvenida, ¿cómo estás, mi amor? Muchísimas gracias, no, súper bien, tenés muchísimas ganas de estar en este momento contigo. Muchas gracias, igualmente, amor, súper, súper bienvenida, me encanta tenerte acá, y viste que te contaba que, bueno, me gusta que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito más a las personas que entrevisto, así que sería fantástico si nos contaras cómo fue tu camino de vida, cómo llegaste a las terapias alternativas, por ahí esas cosas que te pasaban de chica, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo es que estás acá ahora, sí? Habría como dos partes, ¿no? La parte en la que a lo mejor uno necesita hacer un cambio existencial porque de alguna forma no está a gusto con su vida, y vengo, pues, de un origen, supongo que a muchos nos pasa donde la estructura familiar no es la adecuada, uno no se siente, no solamente no se siente especial, sino que se siente sometido continuamente, ¿no? Con lo que tendría que ser, con la expectativa externa, yo llegué a un momento de claustrofobia que no podía más, y a los 16 años tengo un fin de caso. Pero ahí intenté entrar, leí psicología, intenté entender los modelos que podían ayudarme a desarrollarme en otra dirección, ¿no? No tenía modelos en casa que seguir, entonces lo busqué en la psicología. Y de ahí también empecé a estudiar arquitectura, ingeniería, y encontré mi lugar, ¿no? De alguna forma en la sociedad, bien posicionada y bien organizada, pero me dio una crisis interna que estaba ligado a todo, a un cuento de la infancia, donde yo escribí en la infancia que a los 16, a los 28 años me iba a pasar algo. Yo creía que era un cuento, un cuento que había escrito de otros cuentos que me gustaba escribir de pequeña, pero a los 28 me pasó algo que yo había escrito en un cuento, y era que un día me iba a despertar y me iba a dar cuenta de que mi vida, aun creyendo que la había diseñado yo, la había hecho para gustar a mis padres, para el reconocimiento paterno, para ser algo que encajara, pero no para ser yo misma. Entonces, en ese cuento terminaba con que el protagonista del cuento se volvía a dormir porque era más fácil, pero yo tenía ante mí el final de un cuento diciendo, ¿qué hago? Entonces decidí despertar y eso conllevó a una crisis existencial enorme porque un año después me fui de la universidad, donde yo ya era profesora, y empecé a buscar el camino del ser sin saber lo que eso significaba. Entonces las terapias naturales fue una forma, en un principio, para conocerme a mí misma, estaba buscando en la relación con el cuerpo, la kinesiología y el masaje, e ir entendiendo mi cuerpo y luego mi emoción y luego mi mente. Pero acabé encontrando los registros akásicos y me cambiaron la vida. Fue la herramienta definitiva, ¿no? Realmente me sentí guiada a ser mi máxima expresión en todo momento, me acompañaron en cada paso y acabé creando las escuelas de conciencia y de ahí ya, pues ya llevo 13 años. Eso y la alineación con el servicio planetario, que me dijeron, una parte de tu tiempo siempre tiene que ser para el servicio con amor, el servicio humanitario y el servicio planetario. Y así siempre todo está en equilibrio. Y así fue. Ay, qué bello, qué bello. Seguramente sos índigo, cristal o algo así. Eso me dijeron, sí. Yo me fui a los 17. Ay, ay, campeón alas. Contar nuestro camino, eso es importante. Claro. Qué maravilla, qué maravilla eso cuando, este, es como más fuerte, ¿no? La información interna que todos los, por ahí, o los parloteos o todas las, este, las creencias y todas estas cosas familiar y tan, tan pesada, ¿no? Es como más importante lo que uno siente hacer. Al final parecía un traje, ¿no? Estás metido en un traje que además es como cuando vas de tienda. La ropa no está hecha a tu medida. Es un estándar. Pues a mí en casa me resultaba así. Es como el estándar de lo que se esperaba de mí. Pero eso no soy yo. Y no sabía cómo, cómo explicar eso, ¿no? Y esta fue la parte quizás más, más humana en el sentido de más, la que nos puede pasar a todos, ¿no? Es cierto trauma en la infancia donde no te sientes tú mismo. Pero de pequeña me pasaba con seis años que, me pasaba de antes, pero con seis años fui cuando me di cuenta de que yo podía escuchar los pensamientos de mi madre y de mi padre. Y yo me comportaba en base a lo que pensaba ni no a lo que decía. Y eso confrontaba tanto que yo no me había dado cuenta que los demás no tenían esa percepción. Y los demás no lo tenían. Y yo eso me torturaba. Escuchaba a personas hablar como si estuvieran a mi lado cuando yo estaba en mi casa sola. Y eso a lo largo del tiempo sí que lo intentó bloquear. Y lo acabó bloqueando, claro. Cuando fui otra vez y me di esa crisis y busqué el camino del ser, fueron los registros cuando yo fui por primera vez a un curso de registro. Y yo llegué allí, de haber entrado en ciencias, que era arquitectura, luego a masajes para poder entender mi cuerpo. Y de repente llego al poco a los registros. Yo dije, aquí hay que tener muchos talentos. Aquí todo el mundo viene de reiki, de auras y de tantas cosas. Y yo no sabía de nada de eso. Y yo me bloqueé allí, ¿no? ¡Oh, wow! Pero fue en el segundo nivel cuando ya empiezas a conectar con el registro de otro, ¿no? Cuando no es para ti y te pones al servicio. Empezaron a pasar cosas tan mágicas, tan bonitas. Y entonces se empezaron a abrir mis capacidades que estaban dormidas. Y empecé a cuidarlas. A cuidarlas, a desarrollarlas y a mimarlas. Porque estaban ahí, son del ser humano. Y está para quien quiera escucharlas y darle su lugar. Sí. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos que el segundo nivel tiene cosas totalmente diferentes y que te vas a sentir de una manera totalmente distinta. Es como, bueno, ahí sí le encontrás como el sentido real a ese camino. Es como que, bueno, primer nivel ya está, listo. Aprendés determinadas cosas. Segundo nivel te vuela la cabeza directamente. Sí, maravilloso. A partir del segundo todo es un guau. El mundo es realmente, ¿no? El paradigma humano es mucho más que lo social, ¿no? El humano es tan infinito. Tiene un multinivel de experiencia que cuando los registran empiezan a acogerte, ¿no? Como ese niño de naturaleza que está creciendo en su propia singularidad. Guau, descubres que el ser humano es extraordinario, ¿no? Totalmente. Y voy a tomar un segundito antes de comenzar nuestra charla sobre este tema que trajiste. Porque es como, hoy justo lo hablaba y es como que estaba escribiendo el podcast que quiero, viste, he hecho un podcast cada tanto, me siento y empiezo a hablar de cosas que me resuenan en ese momento. Entonces, y justo tengo ganas de hablar de esto y lo escuché hablar recién con Javier, recién lo hablaste vos. Y dije, bueno, me parece que la gente evidentemente tiene que recibir este mensaje, ¿no? Esta cosa de somos dos y hemos soltado todo nuestro clan. Porque viste que la palabra familia es este grupo de esclavos, como que, pues, vamos a dejarla de lado. Ya, ya está. Pero hemos dejado nuestro clan, ¿sí? Y si bien yo por ahí me daba como culpa y veía a los demás que tenían padres y no sé qué. Pero era tan fuerte la sensación interna. Y veo que hay muchas personas que por ahí no tienen esa sensación así tan fuerte de dejar. Pero sí están empezando a ver cómo se está como separando, ¿no? De los demás. Y creo que es como importante esta cosa de, ok, listo, aprendamos a soltar, ¿no? ¿Qué les dirías vos de esta sensación? Claro, es que no todo el mundo tiene que haberlo pasado mal y por eso se separa, ¿no? Lo cierto es que no conlleva tanto una separación, sino un auto elegirse. Para que uno no sienta que se está separando de nadie. Uno se está auto eligiendo y se está desarrollando a sí mismo sin que nadie le observe y sin que él mismo se condicione porque existe otro. Entonces es como aquello que también le llaman positivamente una cuarentena, ¿no? Nos ponemos en cuarentena de los demás, ponemos un límite sano, descubrimos quiénes somos cuando nadie espera nada de nosotros y después entonces nos volvemos a arrimar al colectivo, al grupo, a la pareja o a la familia sin sentir miedo de perdernos con nosotros mismos. Porque muchas veces es eso. No sé quién soy y al final nos separamos de mala forma, rechazamos de mala forma o nos aislamos en un intento de sentirnos más libres. Y a veces somos nosotros mismos quienes llevamos ya en nuestra psique los patrones y los modelos y nosotros mismos nos autodomesticamos, ¿no? Ya no es el entorno, ya somos adentro, ya nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, podemos solucionarlo dentro y compartirnos fuera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, amor. Bueno, comenzamos a hablar de esta técnica nueva era. ¿Cuál es? ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo surgió Akash, Agora y Aural? ¿De qué se trata? Yo me desarrollé con los registros akashicos, como te he contado. Y ellos fueron mis guías como si tuviera un papá que me guiaba continuamente a mi propio desarrollo, ¿no? Era como el que me reconocía, el que me decía eres capaz de cualquier cosa. Y gracias a eso, pues, me dieron mis propios propósitos existenciales posibles, ¿no? Dentro de mi propia singularidad. De ahí las escuelas y los cursos y los viajes y los retiros y las sesiones. Todo bien. Pero me encontré recientemente, a partir del 2020 precisamente, que hubo tanta transformación en el colectivo humano, me encontré alineada, no hacia la conexión, hacia el registro akashico, que para mí había sido siempre así. Me sentí más guiada hacia la conexión con el consciente colectivo planetario. Entonces, estuve durante tres años dedicada al desarrollo del ser humano naturaleza. Es decir, al ser humano social, que había olvidado la naturaleza, se conectaba como ser humano naturaleza de nuevo. Y al conectarme con un ser humano naturaleza, que me llevó tres años, donde estuve viviendo solo en la naturaleza y llevando a cabo otro tipo de servicio, no sé, que no trabajé en la escuela, llevé otra forma de hacer la escuela, que fue solo con retiros, eventos y movimientos existenciales y concienciales, fue como un servicio planetario de tres años. Me encontré en un ser humano que tenía dones y talentos de nueva generación, que yo le llamaba así, y así se ha quedado para mí. Y realmente la preconexión, retroconexión, la telepatía, la intuición supradesarrollada, no era normal lo que yo viví. Viniendo de ciudad y habiendo desarrollado talentos que ya eran extrasensoriales, ya eran fuera de lo normal, ya no eran lo que estaba bajo la norma, ese sexto sentido incluso, ese sentido nuevo en el que yo ahí estaba en un desarrollo que me parecía ya muy increíble, muy espectacular. Cuando llegué a conectar con el ser humano en la naturaleza, me encontré algo que era para mí exagerado. Dije, pero ¿cómo es posible que haya un humano ya desarrollado de esta forma y nosotros estemos tan limitados en la ciudad? Me encontré que había cerca de 5 billones de habitantes, no solamente 8 billones de habitantes que estamos censados como ser humano social, sino que había otros 5 que no estaban censados, que eran el humano naturaleza, que vivían ligados a lo sagrado, al consciente colectivo planetario. Entonces me conecté de una forma nueva a los registros, por así decirlo, yo le seguí llamando registros, pero para mí eran los registros naturales. Era la propia mente planetaria quien nos enseñaba ritos de pasaje que se llaman los fórmulas para tu propio desarrollo evolutivo, vivir a través de los arquetipos para inspirarte en tu desarrollo y tu crecimiento. Bueno, me dieron tanta información que empecé a estudiar ciencias, que ya había estudiado en su momento, pero me dediqué a las terapias naturales, ¿no? Me puse a estudiar ciencias de la naturaleza. Eso era tan exagerado lo que yo vivía. Y no era a mí, o sea, yo vivía en colectivos donde todos ellos vivían así en esa conexión, que entonces me puse en manos de otro servicio nuevo. Y es, ¿cómo llego a la humanidad a que vuelva a ser este ser humano extraordinario que es? Entonces, al alinearme en este nuevo servicio, pues ya llevo dos años con conferencias, bueno, me propusieron como embajador europeo de movimientos concienciales, con el self-love movement, y acabamos creando movimientos existenciales en muchas partes del mundo y tejiendo la red de conciencia nueva humanidad, que requiere tener, para poder entrar en la red, no por entrar en nada de clasismo, sino porque requiere tener telepatía de primera instancia para poder participar en un servicio, además de ofrecer la mitad de tu tiempo para ayudar a crear movimientos sociales, concienciales y existenciales. Entonces, de ahí les pedí un nombre para esta nueva forma de conectar con los registros acásicos porque era absolutamente distinta. Entonces, me hablaron de Ágora como la forma de conectar con toda la memoria del planeta, que tiene el desarrollo evolutivo del ser humano y de las especies naturales, de las antiguas humanidades y civilizaciones, que nos permite sacar de ahí todos los que son los patrones más evolucionados, los más desarrollados, para que tú ahora lo puedas coger ya de ahí, ya he hecho, lo tomas y bien. Entonces, sería Ágora lo que trae del pasado al presente contigo, trae los dones y talentos de todas las humanidades al aquí y al ahora, aquellos que ahora son para nuestro desarrollo. Luego, Ágora nos permitía conectarnos con nuestros futuros potenciales. Los futuros potenciales impedían que la humanidad soñara con esas líneas temporales que son dañinas para el ser humano. El futuro potencial siempre nos llevaba hacia nuestra mejor versión. Entonces, nos permitía dones y talentos de nueva generación, en este caso, y alinearnos hacia planes existenciales propios, únicos, cuando uno se sintiera alineado con su propósito existencial. Porque nos decía la mente planetaria o el consciente colectivo planetario, nos hablaba mucho de cómo el ser humano, cuando está alineado con su propósito o con un propósito que valga para sí mismo y para todos, está lleno de vida. Como cuando estamos enamorados, estamos en vida, vida, vida. Crecimiento continuo, ¿no? Y salimos del estancamiento, de la forma de confort y de los patrones repetitivos y automáticos. Y luego Akash, que fue la forma de conectar con la mente superior propia del ser humano. Es decir, ahí donde el ser humano ya sueña con su mejor versión, ya sueña con el futuro potencial de la humanidad, ya sueña que es el que desarrolla esa no osfera, esa simbiosis del humano con la naturaleza y el universo, y que nos llegan desde ese Akash ideas originales, nuevas ideas, que no solo provienen de la experiencia propia, que son las de Ágora, que no es que vengan de la experiencia única de mí mismo, que son las de Ágora, sino que provienen de las ideas originales de la mente universal, que pretende que los planetas como su especie estén en desarrollo continuo hacia nuevas ideas más revolucionarias que permitan el avance continuo. Entonces, Ágora, el pasado presente, Ágora, el futuro al presente, y Akash es un futuro, es un presente potencial. ¡Ay, qué bello! ¡Maravilloso! ¿Y tiene, o sea, es como una, otro tipo de hacer registros akashicos, o cómo sería? Sí, es como, para el que ya sabe, registro sería, me conecto como era antes, pero voy a conectar con tres maneras diferentes, tres fuentes distintas, que son el avance que proviene desde, la verdad es que proviene desde 2022, donde el ser humano expandió en conciencia. Entonces, ha permitido al ser humano alinearse con la mente planetaria, lo que sería la mente galáctica y la mente universal. Esos se serían como los tres niveles. Entonces, es verdad que para el que conoce registro, la manera en la que el humano lo hace sería la misma, pero con qué es distinto, porque para mí, los registros akashicos se han convertido, después de todo lo que he experimentado, en la memoria propia del ser humano social. Todo aquello que el ser humano, en el desarrollo de las sociedades, ha ido acumulando en una memoria propia, la del humano social. Pero cuando salimos del humano social, más allá del registro akashico, que es como un registro que documenta todo nuestro desarrollo propio, nos encontramos que hay muchas más humanidades que no entran en ese registro, como hay futuros potenciales que no están ahí, porque el humano no es capaz de pensarlo, y desde luego no están las ideas originales del universo, porque no se nos permite ser originales en este tiempo. Nos quieren clónicos, similares, bajo patrones repetitivos, que puedan reconocer cuál va a ser el final de todo lo que tú hagas, es decir, necesitan tenerte controlado. Y eso ha creado una mente enjambre humana que se está limitando para la mente humana que realmente somos. Entonces, yo comprobé con el humano naturaleza que realmente la mente enjambre social que estábamos creando era muy limitada y el registro akashico estaba perfecto para toda esa información, pero yo no había conseguido después de 10 años alcanzar esa conexión con las otras informaciones y no solo se debía a que el humano no podía, sino a que no estaba realmente el ser humano preparado para todo lo que iba a venir. Y ahora ya está abierto para todos nosotros, para desarrollarnos ahora en ese intelecto superior. ¡Ay, qué bello! Por superior no es de mirar por encima del hombre, sino porque requiere seguir avanzando en el desarrollo del propio cerebro biológico como del intelecto. Maravilloso, maravilloso. ¿Son tres niveles? Tres niveles, sí. Ok, bien, perfecto. Bueno, Arenia, estamos ante una nueva era tanto a nivel esterológico como cosmología, o sea que estamos ante la ascensión planetaria. ¿Qué nos querés contar sobre esta, qué sé yo, cómo sería el tránsito, cómo sentís vos y ves qué está sucediendo en la sociedad esto? Me gusta mucho la pregunta porque realmente me gusta desmitificar lo que es la era astrológica y cosmológica y la ascensión planetaria, porque muchas veces el que lo entiende de una manera sutil no es capaz de hacerse lo entender a otro que a lo mejor es un poco más de ciencias o más social, y parece todo muy espiritual y no es cierto, porque la verdad es que la nueva era astrológica, la nueva era en la que nos encontramos, que tanto se habla y que se ha puesto de moda durante la nueva era, es algo que ya se ha ido anunciando en las culturas milenarias y que habla en este caso de que hemos entrado en la era de acuario, pues se requiere a una forma de dividir el tiempo en el que el humano vive astrológicamente y al encontrarnos en la era de acuario nos estamos refiriendo a las doce casas del cotiaco, nos referimos a la astrología y cómo influyen los astros en nuestra psique humana colectiva, como en la individual, de la misma manera que miramos la carta astral, estamos mirando la carta colectiva y planetaria cuando hablamos de la era de acuario. Entonces cuando estamos hablando de la era cosmológica nos estamos refiriendo también a algo que las antiguas humanidades y civilizaciones dejaron su legado, y es el ciclo galáctico de 25.000 años, que también se puede dividir en doce partes, como las doce eras o en las cuatro etapas, que son las cuatro etapas que son de periodos de luz continuos o discontinuos, que se han llamado los periodos de luz y periodos de oscuridad. Nosotros salimos ahora de un periodo de oscuridad de 10.800 años y entramos en un periodo de luz de 2.160 años, y eso no quiere decir que hubiera sido oscuridad, sino que la luz era discontinua, no nos impactaba directamente, y eso produce cierto letargo evolutivo. Pues nos encontramos en este momento en la nueva era que se le llama la nueva era de la conciencia, pues el amanecer galáctico, precisamente por esta transición, pasar del periodo discontinuo a continuo, de oscuridad a luz, o de una era a la siguiente era. Y por tanto, ¿qué sería la ascensión planetaria? Pues si existen evidencias astronómicas y astrológicas de que el universo está expandiéndose, que eso ha sido en la última década donde hemos encontrado esas evidencias, nos encontramos con evidencias científicas de que el ser humano está desarrollando dones y talentos de nuevas generaciones, y nos encontramos con evidencias existenciales de que colectivamente estamos cambiando, porque ya no queremos ser una masa crítica, sino queremos ser una unidad, una singularidad, pues nos encontramos que la ascensión planetaria se refiere al cambio que podemos ver por astrología y por ciencias y por cosmología, de que el planeta está en un cambio y una expansión por el universo y por sí mismo, como el ser humano se está expandiendo en conciencia, y eso nos está permitiendo eso, pues tomar conciencia de que estamos viviendo bajo una teoesfera, tecnoesfera, en lugar de estar viviendo en la eco o en la biosfera, entonces venimos de un pensamiento obsoleto de pensar que la ascensión nuestra va a ser en la muerte hacia un paraíso, en lugar de abrirlo ojo y darnos cuenta de que la ascensión tiene que ver con ser tu mejor versión todo el tiempo y todo el rato, y estar en un desarrollo continuo evolutivo, y darnos cuenta de que el paraíso es esta tierra que estamos nosotros pisando, y que no nos espera nada mejor después, sino esto, y eso también es la expansión de conciencia, y por eso se llama también la nueva era de la conciencia, que quiere que nos hagamos cargo de nuestro desarrollo. Ahí está, claro, traemos el paraíso a la tierra, y tiene que ver con estas movilizaciones, donde yo misma me he ido de la ciudad y nos vamos al campo, y hay mucha gente que está sintiendo como una necesidad interna de estar en contacto más con la naturaleza, pero no un ratito de vacaciones, no, vivir en la naturaleza. Y también crear un modelo de vida en la ciudad que sea simbiótico por la naturaleza, es decir, no es posible que sigamos creando un modelo de vida social que está asumiendo a la naturaleza hasta el punto de que la están extrayendo. Somos la única especie que destruye el medio ambiente del que depende. Por tanto, lo que estamos haciendo es llevar a nuestra especie a la extinción, pensando a través de las películas que vamos a extinguir el planeta y que se va a extinguir el ser humano si sigue destruyendo el medio ambiente el que necesita. Entonces, más allá de irte a vivir a la naturaleza, que también es, es que traigamos la naturaleza a la ciudad y empecemos a vivir en una simbiosis como una inteligencia superior, que se supone que somos en una simbiosis con la naturaleza, porque realmente dependemos de ella y somos como a los naturalizados. Sí, yo hay momentos que creo que los oscuretes, como lo llamo yo, también, bueno, aportaron bastante como para que las ciudades se vuelvan esta cosa de cemento y, viste, perdiéramos como esta conexión. O sea, creo que ese plan de alguna manera está armado y lo armaron así y bueno, qué sé yo. O sea, como que, como que me resulta como desde Buenos Aires donde yo vivía, ¿no? Imaginármela como, este, como con más naturaleza, o sea, habría que tirar edificios, este, como, viste, hacer como unos cambios que, como que no sé si el ser humano está como preparado, el ser humano, ¿sí? Porque, viste que hay muchas cosas acá y no todos somos humanos. Entonces, no sé si está preparado o tiene por ahí la fortaleza o las herramientas como para poder hacer este cambio ahora. Estoy segura de que sí, pero claro, tenemos que alinearnos con la Matrix, no con la Matrix artificial, porque para la Matrix nosotros somos simplemente peones o piezas de un engranaje social. Lo que importa es la economía, sanidad, tecnología, y el comercio, y la industria, y la fábrica. y nosotros, esto no es una ontocracia, ¿no? Que gira en torno al ser vivo. Esto es una tecnocracia que tiene que ver que todos giran en torno a la tecnología porque es el principal bien que importa al constructo artificial, social. Porque si social se refiriese ser humano, el ser humano no elegiría el avance de la tecnología a costa de que muriera un país completo, ni que pasáramos hambre, ni que tuviéramos que trabajar de por vida. Por tanto, nuestros principios y valores se nos han olvidado. Hemos puesto en primera atención aquello que realmente no es importante. Entonces, alinearse con la matriz natural es darse cuenta que si somos naturaleza tenemos que cuidarlo todo como si fuera naturaleza. Y entonces, más allá de tirar un edificio, es ir reacondicionando nuestro modo de vida que hemos llevado hasta ahora, que evidentemente nos lleva a hacer la extinción, utilizarlo en otra dirección, con toda la tecnología que tenemos, como el intelecto que tenemos, llevarlo hacia cómo reacordar las ciudades para vivirlo en una extinción sin natural. Porque podemos, porque somos lo suficientemente inteligentes y deberíamos de poder demostrarnoslo a nosotros mismos, de que podemos ir en esa dirección de manera local, individual, grupal, local, colectivo y planetario. O sea, realmente el mundo, cuando nosotros nos referimos a mundo, hablamos de un paradigma social artificial, no hablamos del planeta Tierra. El planeta Tierra no se va a extinguir por nosotros. Nosotros somos un instante para un planeta completo. Podríamos hacerlo mejor y no matarlo a nosotros mismos. Bien, bien. Me encantó, me encantó. Arenia, ¿cuáles son las bases para demostrar que existe la cuarta dimensión, la quinta dimensión? Pues algo sencillo como la geometría básica elemental del colegio. La tercera dimensión es el plano, la cuarta dimensión es el volumen que incluye el espacio o el tiempo, y la quinta dimensión es la geometría en movimiento. Entonces, vamos a entender tercera, cuarta y quinta para un ser humano cualquiera y entonces nos daremos cuenta de que no es nada New Age y que no es gnosis ni misticismo, es algo que yo puedo comprobar con la geometría básica del colegio. Para entender la tercera dimensión para un ser humano sería como vivir bajo patrones domesticadores artificiales, es decir, en plano, yo no tengo que pensar y me muevo en plano en base a patrones que ya existen y yo los sigo. Eso hace que mi mente entre en un modo y viene por un desarrollo de una mente en supervivencia bajo la red del miedo. Es decir, ¿qué tengo que hacer para no tener miedo? Repetir esto todo el tiempo y todo el rato. Y se nos enseña al colegio así también por repetición, repetición, repetición y esa es una forma artificial de aprender. La manera natural sería a través de la experiencia intentando meter una información por la repetición y eso nos hace vivir en el instinto de supervivencia. Esa es tercera dimensión. La cuarta dimensión nos hace vivir bajo la matrix personal de identificación e interpretación. La interpretación y como bien dice la interpretación es que te conviertes en un actor de una escena y continuamente la cuarta dimensión que es el volumen del espacio y del tiempo de manera matemática para nosotros es la matrix de la crítica mejor porque nosotros nos convertimos en actores de escenas y por tanto ahí los patrones son por repetición no es tanto por automático sino porque yo imito al otro es por imitación yo quiero parecer a él y lo imito de ahí los followers y los tal y los cual también sirven de eso. Esos patrones son los climáticos de acción-reacción también y los transgeneracionales hay muchas personas que dicen no puedo dejar de hacer esto ¿no tienes voluntad propia? Es que yo lo vi en mi infancia y entonces yo lo adquirí ahora yo lo hago y ¿no tienes voluntad propia? Entonces nos tenemos que meter en la quinta dimensión alineados con el movimiento astrológico y cosmológico continuo es decir nos tenemos que vivir en simbiosis natural y universal no puede ser bajo patrones artificiales repetitivos ni automatizados porque entonces me convierto o en un autómata que va detrás de una idea o me convierto en un personaje para poder encajar por tanto aquí podríamos decir que la tercera dimensión sería como la superficie plana del planeta para que se entienda como el planeamiento urbanístico para que lo entendamos Google Map veo el mapa luego lo encontramos en la cuarta dimensión que es el medio ambiente natural porque ya entra el medio ambiente natural hasta la bóveda celeste y ahí entraría lo que sería el volumen el volumen todo lo que es el volumen y de esta manera el astral sería el volumen del astro planetario nuestro planeta es un astro para que entendamos que es el volumen entraríamos en el modo de vivir astral que es cuando yo me di cuenta que pertenezco a un planeta a un astro al planeta tierra y también podemos reencontrarnos ahí el plano astral artificial que ha ido creando el ser humano con la intención de entenderse a sí mismo y también inducirse a sí mismo a modos de comportamiento es el famoso astral que todo el mundo está indagando que no deja de ser un plano plan artificial humano en un volumen de información natural que hay es decir solamente el humano ve el astral el astral que nosotros vemos donde están los entes este y lo otro está creado por nosotros por nuestra psique colectiva y evidentemente es artificial porque no tiene fines naturales y porque vive de nosotros son entidades psicomocionales de pensamiento que viven del ser humano y bien si aquí hemos visto tercera cuarta la quinta sería vivirnos como una inteligencia humana natural y universal que nos permite vivir como la tercera cuarta y quinta unida entendernos en el plano entender los patrones entender las escenas y los personajes entender el medio ambiente natural entender el astro entender que todo en conjunto es cuarta dimensión y en quinta nos permite la interconexión como una forma de vida que está en continua evolución más allá de todos esos patrones que es capaz de reconocer también se reconoce como un fractal de vida inteligente que está en continua evolución esa es mi forma de entender tercera, cuarta y quinta de una manera que todo el mundo puede entender que quinta no es algo para algunos elegidos quinta son ocho yo ahora mismo tal cual tal cual y al mismo tiempo le das como una cosa como viste para las personas que necesitan algo un poquito más científico más este porque viste qué sé yo no sé yo soy pisiana entonces para mí la espiritualidad es una cosa y este camino es común es como que es fluido y para personas que por ahí tienen como más tierra qué sé yo lo pueden entender de otra manera y todos podemos entenderlo y empezar a vivirlo está divino como lo estás explicando gracias me encantó y esta un placer amor un placer y esta pregunta también la que la que te hago ahora es esta cosa de bueno a ver qué existencia qué pruebas hay de que existen los dones los talentos de bueno esta nueva generación llamada nueva era yo por lo pronto podría decir que las personas todo el mundo tiene un sentido extrasensorial porque si nos damos cuenta lo normal la normalidad nos impide pensar que yo pueda tener nada fuera de la normalidad sin embargo la empatía la tenemos todos de alguna forma más o menos desarrollada todos podemos saber cuando en un lugar somos reconocidos y apreciados cuando en un lugar no lo somos cuando un ambiente está sobrecargado y cuando no lo está eso ya es extrasensorial lo que sería la psicología no entra ese paradigma en su estudio eso ya pasa a ser para psicología o si quieres la psicología sin embargo eso ya son dones y talentos cuántas personas hemos percibido la sensación de que va a pasar algo que ocurre tener sueños de algún tipo que se acaban cumpliendo señales y sincronicidades que anuncian algo o tener una pregunta interna y que alguien viene a responderla todos estamos en el mundo de las sincronicidades porque todos estamos interligados y somos una sola humanidad en un gran campo mental humano aparte del natural universal que digo entonces las capacidades extrasensoriales las tenemos todos solo hay que abrirse a percibirla a abrirse a que cuando otro la tiene escucharlo porque no tiene una sensibilidad mayor este siempre lo cierto sino que tiene una sensibilidad mayor un desarrollo diferente y acaban dándose dones y talentos para aquellos que los acaban desarrollando entonces para mí hay miles de casos en el mundo si no hay más lejos el conectar con los registros acásicos con acás con ágora o con ágora o con terapias de reiki de energética de formación cuántica de todo eso ya pasa de lo normal a algo que está más allá incluso la kinesiología mismo que permite la escucha del propio cuerpo y que el cuerpo te responda a todo hasta eso se trata como una sensibilidad o como una técnica de nueva generación porque realmente la normalidad la medicina normal por ejemplo no asume que las terapias alternativas sean eficientes porque son subjetivas en todo caso también y lo subjetivo es nuestra cuarta dimensión hay que abrazar nuestra cuarta dimensión como hay que abrazar esas conexiones que se pueden tener de informaciones que no son de aquí ahora pero que nos pueden permitir ser una mejor versión o un desarrollo superior y que eso viene de otra parte igual que toda la vida proviene del cosmos nosotros podemos conectar con esas ideas para nuestro desarrollo igual que el propio planeta las conecta así para mí es algo que realmente existen pruebas científicas y de hecho mi proyecto se basa en eso bien bien muy bien me encantó llegó la hora del regalito Areña así que presenta tu regalo que vas a darles pues a ver a mí me gustaría demostraros fácilmente y en casa que podemos empezar a desarrollarnos de una forma nueva entonces voy a proponer la verdad es que son tres herramientas o tres prácticas muy sencillas la primera práctica yo le llamo la recapitulación eficiente que es aprovechar todo el pasado de nuestra vida para sacar de ahí los potenciales porque está visto y comprobado por neurociencias que un ser humano que aprovecha su cerebro o que aprovecha su mente para aprender de sí misma tiene un desarrollo superior y por tanto empiezan a surgir dones y talentos de nueva generación entonces la recapitulación eficiente trata de que ordenes toda tu vida por capítulos o por libros si lo quieres ver así ejemplo tengo 40 años y o bien puedo ordenar mi historia personal en un libro que va por años o por etapas infancia adolescencia y adultez y la intención es que vayas a todas esas etapas y te conviertas en el observador de la experiencia para sacar de ahí la información no la histórica sino los aprendizajes que puedo aprender de esta escena cuando uno está viendo un documental de su propia vida no está ya metido en el personaje con la perspectiva adecuada puede ir sacando la información la más relevante aquellos aprendizajes que aquí y ahora lo permitirían vivir en un presente potencial de la misma forma que en neurociencias se ha demostrado que las personas pueden llegar a tener desde 50.000 pensamientos a 30.000 lo cual genera un desarrollo superior de su propia psique podemos aprovechar para vaciar nuestra mente de todos los pensamientos que no son adecuados para nosotros entonces yo a eso le llamo la meditación del no ser es quedarme con la intención de estar en vacío y de enfrentar todo lo que mi mente me va contando y tomar una decisión esto yo no soy esto yo no lo elijo esto yo no lo quiero porque es muy importante salir de los patrones repetitivos de pensamientos en el proyecto que he entregado recientemente de neurociencias precisamente se demuestra que el ser humano social utiliza entre un 2 a un 6% de su capacidad mental que un ser humano que vive la naturaleza en primer orden no solo tiene desarrollo superior de la mente sino que es capaz de utilizar entre un 6 y un 8 y aquellos que ya se han permitido desarrollar dones y talentos de nueva generación llegan a tener entre un 8 y un 12 por tanto ya hay un nuevo ser humano que está desarrollándose aquí y ahora y todos nosotros podemos elegirnos para hacerlo entonces una recapitulación eficiente del pasado es una de las prácticas que recomendamos para que el ser humano pueda vivirse en un nuevo desarrollo cultivo la meditación del no ser nos permite un desarrollo mayor de nuestra propia mente y tomar las decisiones de lo que no soy y escuchar nuestra mente para quedarnos con lo que realmente importa aquí y ahora qué es lo que urge qué es lo que importa esto y aquello perfecto entonces lo asumo y respondo si no yo debería de poder quedarme con la mente en vacío en el sentido de en calmo y en paz para poder utilizar más eficientemente mi propio potencial mental y luego una tercera práctica que sería elegir ser yo puedo elegir ser lo que yo quiera ser hablamos de que en esta tesis que he presentado se dice que el nuevo ser humano ya está aquí ahora y por tanto que una nueva era es ya un facto un hecho contrastado por tanto si ya existe un nuevo modelo de ser humano significa que es el no modelo es el que no está bajo patrones automatizados y repetitivos y domesticados sino que es capaz de verlos para aprender de ello utilizar lo mejor de esos patrones y crearse a sí mismo es el momento de que el ser humano se haga a sí mismo en base a sus dones y talentos que desarrolle los nuevos y que se sienta alineado con la vida que se alinee con su propósito existencial y para eso hace falta dejar espacio en la mente para sentirnos alineados con nosotros calamizarnos a nosotros mismos es conectar con la sabiduría de toda la experiencia de nuestra vida y estas tres propuestas que hago la recapitulación eficiente la meditación del no ser y quedarnos en vacío y en calma y en paz y elegir lo que yo quiero ser en todo momento me permite vivir una vida en presente en presente continuo y en un presente potencial ¡Qué bello! ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, gracias Arenia, bueno estabas hablando de esta tesis que presentaste que ahora la vas a presentar a una comunidad científica en Europa y México ¿Qué nos podés contar sobre lo que descubriste sobre la llamada nueva humanidad? Es increíble porque cuando entré cuando te he contado que he estado tres años viviendo este proceso de humano naturaleza y descubrí que había una humanidad que no era la que yo me podía encontrar en la sociedad entonces dediqué enfocar mis estudios de psicología cognitiva conductual que lo fui haciendo por puro placer de entender al ser humano al desarrollo propio lo volqué hacia las neurociencias y me encontré que las neurociencias unían a todas las ciencias y cada uno de esos caminos de técnica incluso técnica o especialidades milenarias que se venían transmitiendo disciplinas todas habían llegado a unas conclusiones similares con respecto a que había habido ya un salto evolutivo desde el Homo Sapiens Homo Sapiens a un nuevo ser humano y que de alguna forma ellos habían ido encontrando que existía como otras ciencias habían encontrado cuáles eran los limitantes para poder serlos así que nos unimos 133 científicos conmigo y yo presenté un proyecto que estaba avalado por ellos también porque incluye sus propias conclusiones e hicimos unas pruebas en el laboratorio con escáner estereotales de 1.001 pacientes que no sean pacientes sino voluntarios que habían desarrollado dones y talentos como la precognición retrocognición la omnisciencia o sí más bien el saber cualquier cosa en cualquier momento era una cantidad de la psicometría la telepatía entonces nos encontramos que hicimos siete grupos según las habilidades que habían demostrado tener y al hacer ese estudio no solo encontramos las diferencias entre el humano social y el humano naturaleza el que vivía sintiendo que la naturaleza era el primer orden ya tenía un desarrollo superior sino que además el que se había permitido el desarrollo de dones y talentos tenía mayor capacidad de utilizar su cerebro era divergente era realmente original y auténtico y nos encontrábamos ante ese nuevo eslabón de esta nueva era de este nuevo tiempo ¿no? realmente ya existe un nuevo ser humano pero el modelo los patrones cognitivos conductuales de las sociedades están oprimiendo tanto al ser humano que solamente puede repetir lo que se está esperando de ellos que no nos estamos permitiendo desarrollarnos evolutivamente como especie entonces las conclusiones que ahora mismo estoy exponiendo tanto en México en Europa como en Australia que me llamó tanto la atención que de Australia tuvieran tantísimo interés en la comunidad científica para ello por tanto a través de online y de algunos encuentros que tengo a lo largo del año me voy a mover mucho para poder exponer estas conclusiones realmente contrastadas y realmente experimentadas porque hemos encontrado una gran red de al menos 22.000 personas que se han unido en red para demostrar y ser ellos mismos ese nuevo eslabón es decir voy a demostrar que existe siendo lo cual esa es parte de mi proyecto que estoy en ligación con esa red de conciencia nueva humanidad donde ellos están demostrando que realmente podemos serlo todos en este momento en el aquí y ahora excelente o sea que todos podemos desarrollar todos los dones y talentos que la vez pasada escuchaba a Andrea Barnabé decir que no son 5 sino 25 todos los dos wow no lo sé porque yo solo he trabajado en 7 ya 7 me parecen sobrenaturales es decir 22.000 personas que tienen que tienen telepatía es un grupo bastante grande para poder comprobar cómo se desarrolla la telepatía del ser humano y tengo muchos ejemplos que algunos de ellos al principio se les abre todo de golpe pero lo cierto es que con la práctica sostenida no solamente son capaces de enseñar telepatía a alguien que no lo tenía sino que saben perfectamente abrir canal cerrar canal abrirlo con alguien y por suerte funciona como si fuera un móvil es decir no escuchan a todo el mundo solo escuchan con quien quieren comunicarse lo cual es muy cierto y requiere de un intelecto superior ojo no son niveles de estudio es esto que os comentaba de haber utilizado y estar utilizando bien el pasado no para hacernos daño y no para estar atrapado es utilizar bien el presente utilizar bien la mente del aquí y del ahora y ser capaces de querer explorarnos más allá de lo que se espera de nosotros o más allá de los modelos es no tenerle miedo a ser original y auténtico y ser libres de hacernos nosotros mismos excelente muy bien muy bien muy bien sí había escuchado que sí se nos va a volar la cabeza en algún momento de tanta tanta cosa nueva que está llegando este y con mi hija yo me acuerdo que desde chiquitita jugábamos a como a ver si si la otra podía como leer la mente y ella me usaba como de oráculo siempre a ver el sí o no mamá sí o no y dice ah bueno ok y seguía lo que yo le decía y siempre tenés razón ok la conexión entre la madre y la hija ¿verdad? el desarrollo es más fuerte sí 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 y por ahí empezar jugando también ¿no? esta cosa de decir empezar con cosas muy sencillas de hecho a mí me resultó cuando cuando yo ya quise practicarlo me enseñaron como estaba conectado con la naturaleza me enseñaron a practicarlo primero con animales la telepatía animal es tan fácil de desarrollar porque el animal es tan lindo está tan abierto a la comunicación que es muy interesante porque la comunicación con un animal como no sabemos realmente porque parece que hubiéramos dos idiomas diferentes lo cierto es que no con un animal te comunicas por imágenes cuando tú quieres decirle algo por ejemplo sobre la comida le piensas en una idea sobre la comida y piensas en el gato por ejemplo el gato percibe que le vas a poner de comer no has hecho ruido no has hecho nada ¿no? el gato piensa me va a dar de comer y tú dices solo le he mandado una imagen de la misma forma me encontré con niños pequeños ¿no? estábamos en unas escuelas libres en Portugal haciendo un movimiento existencial muy bonito que se llamó Unión del Mundo Libre que conectaba a todas las ecualdeas para que crecieran juntas y había muchos niños entonces me tocaba muchas veces talleres con niños para ver aura percibir extrasensorialmente captar emanar amor incondicional para que vieran como ellos mismos eran transformadores de los lugares ¿no? llegaban los niños con amor y todo el mundo a su alrededor cambiaba solo porque los niños estaban todo el rato irradiando amor emanando amor 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 bueno entonces descubrí con los niños como podíamos también darle esas directrices bonitas y sensatas ¿no? si yo miraba a ese niño como si fuera increíble el niño a los 5 minutos ya se sentía parte del grupo acababa de llegar un huevito y estaba con miedo y tú decías eres increíble pero lo sentías de verdad el niño uff tomaba respiraciones que no sabía que le pasaba y al rato ya estaba allí queriendo jugar y se sentía como si fuera su familia pero luego los niños no se querían ir los padres estaban súper a gusto porque los niños eran maravillosos bueno con niños con autismo también encontramos como la telepatía los niños con autismo eran extraordinarios realmente la sensibilidad del Asperger del autismo es extraordinaria entonces ayudar a los papás a poder conectarse telepáticamente con sus hijos eso crea una interconexión brutal pero claro ese niño es especial necesitando esa visibilidad ¿no? qué lindo eso qué lindo sí hay gente es maravilloso como están haciendo tarea ahora con niños con esto autismo o alguna alguna de estas distorsiones físicas y con resultados maravillosos como que están como una amiga mía que es maestra y hace alguna tarea hace una tarea maravillosa con un hijo con autismo voy a soltar las papas en la boca dice que está comunicándose de una manera que dice no hablaba al principio y ahora forma frase completa qué maravilla cuánto cuánto se puede hacer en vez de bueno como se hacía antes los dejabas ahí tirados y que no importaba nada qué lindo los niños con esto parece que dificultad social en realidad se encuentra mucho más conectado con esos otros campos de información que te comentaba entonces son niños con una capacidad de canalizar ideas brillantes que es increíble es extraordinario también me he encontrado en el desarrollo de Acash de Ágora y Aural que el ser humano cuando conecta con esas fuentes a mí me pasó todo lo que es mi proyecto de ahora mi proyecto tanto el enfoque de las neurociencias como tal ha sido completamente guiado para que yo desde dentro sacara esas ideas y las conectara para ver hacia dónde me llevaban bueno me han ido dando todo me dan los planes de vida me dan los planes de proyectos me ayudan en cada paso me ayudamos con las redes sociales hasta mira esta es la planificación de redes va comunicando de esta forma en este momento vital el consciente colectivo necesita más hablar de esto que de lo otro hablar de esta forma un poco más para que esta información no se pierda entonces recibo una guía diaria que yo tengo mis reuniones diarias con ellos hacemos por aquí por aquí por aquí porque realmente son están hechos por y para ti es una guía hecha para que tú seas tu máximo potencial lo cual me parece en este tiempo extraordinario cuando todos estamos buscando qué ser qué tenemos que hacer pues no hay nadie que te lo diga tienes que ser realmente tú mismo es tu mejor versión la que está empujando para nacer de ti y desde ahí que te guíen para hacerlo me parece bueno extraordinario el ser humano es extraordinario y no lo estamos sacando partido y bueno recién nos estamos empezando a conocer y tenemos como un montón de tiempo y voluntad ¿sí? porque la verdad que tenemos cada vez más ganas de hacer esto arenia a ver qué sugerencia le darías a alguien que las personas que están escuchando o que van a escuchar después para que pueda alinearse para hacer este nuevo modelo de ser humano en este tiempo primero enfrentar el yo idea y soltarlo la idea nefasta de ti mismo no es potencial háblate y quédate como si fueras un nene pequeño que tiene que soltar la herida porque no es cierta la herida ya pasó los eventos ya pasaron pero es que ahora tienes todo el potencial de construir tu vida tú mismo por ti mismo no te falta nada está el mundo no existe este pleto de oportunidades como tenemos toda nuestra disposición para sacar una idea o una solución ¿no? sea la solución y no el problema dejar de poner el foco en el problema y decir vale ¿cómo solucionó esto? y adelante adelante y adelante salir de la caja de la prisión mental de la historia personal y de la identidad personal que permite te ser renovarte cada día empezar de cero trayendo lo mejor del pasado no vamos a empezar de cero tipo voy a empezar a estudiar ahora ¿no? sino quédate solo con lo que más te guste y sigue hazlo continúalo como el ejemplo de masa remoto si a una planta tú le hablas bonito crece fuerte y vigorosa si a una planta tú le hablas feo se va muriendo y si una planta la ignora se acaba muriendo rápidamente se autodestude por falta de atención el ser humano es igual si nos prestamos atención y además es atención de calidad todo se sana todo se cura y todo va en evolución contigo tal cual tal cual que bello me encantó gracias 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 Erenia por todo lo que nos viniste a contar y por toda la información que nos dejaste un placer haberte tenido acá en casa y te dejo un momentito para que te despidas Samuel bueno pues me ha encantado espero que nos veamos soy Erenia Quetzal me podéis ver en las redes sociales como Erenia Quetzal y como en canal youtube cada semana estoy publicando 3, 4, 5 videos no solo de las entrevistas y de todo lo que comparto sino porque realmente creo que el ser humano es extraordinario y que se nos ha olvidado le estoy compartiendo todo lo que sé todo lo que soy y todas las técnicas y herramientas que usamos en la red de conciencia para que nos desarrollemos más allá de lo que hemos hecho hasta ahora cojamos la rienda de nuestra vida y de nuestra civilización así que espero de corazón que nos encontremos